Estamos de regreso en un artefacto más. De nueva cuenta, mi querido Lalo Plaza está acá. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Poniéndonos al día. Poniéndonos al día, Jero. Hace un año, casi exacto, un año, un mes veniste. Sí. ¿Qué ha cambiado en un año, en tu carrera? Ah, pues, muchas cosas. Digo, sigo trabajando con The Warning. Muchísimos, muchísimos países. Sí, sí, sí. En un año. Sí. ¿Tienes idea cuántos? No, no tengo idea. No tengo idea. Pero está, está muy curioso. El otro día estaba platicando con mi hijo León, que yo nunca me imaginé, o sea, sí me imaginé que íbamos a hacer algunas cosas en Europa, o yo personalmente iba a hacer alguna chamba en Europa. ¿Hacia algún día, decías? Sí, ya había ido yo, hace muchos años, con Andrés Aro. Ajá. Nos habían invitado a Francia específicamente. ¿Con el personal o con el proyecto de Andrés? Nos invitaron a, hace muchos años se hacía un, una, la FED de la Musique, que aquí también la llegaron a hacer, que era la fiesta de la música, auspiciada por la alianza francesa y, pues, era una festividad que se hacía, no sé si todavía se hace. Creo que ya no. Creo que ya no, aquí no y creo que en Francia tampoco, hasta donde sé. Qué raro. Sí, pero, bueno, en esa época nos tocó ir a Francia específicamente y fue como la primera vez que yo crucé el charco y dije, puta, pues, estaría genial volver a hacer cosas acá y conocer otros lugares y no nada más de vacaciones, sino también ir, ¿no?, a trabajar. Ajá. Y entonces, de repente con The Warning, pues, ya sé, o sea, es, es curioso porque ya en menos de un año, o sea, cuando vine acabábamos de regresar, ¿verdad?, de Europa. Sí. Ah, bueno, pues, de esa vez a ahorita hemos ido tres veces. Tres veces más. Sí. Y a distintos países. Sí, bueno, países, pues, son prácticamente los mismos, más bien hemos ido a diferentes ciudades. Ajá. Hemos, y sí, algunos países nuevos, por ejemplo, no habíamos ido a Bélgica y ahora hicimos un festival en Bélgica, a Polonia, no pudimos ir la vez pasada, ahora sí pudimos ir, este, que ese show, ese show de Polonia fue una tremenda locura. Que todo documentado, aparte de The Warning, tiene esta particularidad, que todo documentan. Sí, sí, todo documentan. Bueno, y aparte los fans, ¿no?, siempre hay cosas. Sí, sí, no, pues, digo, como que ha sido una característica, no sé si específicamente de ellas, este, pero está bien padre porque nos divertimos un chorro. Este, de repente, grabamos todo el día a día y ellas editan un after movie de cada lugar o cada show, este, donde aparecemos todos y lo que hacemos o cómo nos ponemos a trabajar o a veces hasta nos peleamos o cosas así. Este, este, y la convivencia con ellas, este. Pero tú ya no te peleas, Lalo, tú ya cambiaste. No, ya no, fíjate que ya cambió muchísimo. Ya no, ya no me enojo tanto, ya no me peleo, eso sí, ya no me peleo, pero, pero es curioso porque luego me pongo a ver y digo, ah, pues no me acordaba yo que habíamos hecho eso o no me acordaba de, de que habíamos ido a ese lugar o. Es que muchas veces, y nosotros venimos de una generación que pecamos de no documentar casi, hay muchos recuerdos que tenemos que solo están aquí y no. Pero también no era tan fácil, creo. Ah, claro, por supuesto. O sea, si no tenías tu camarita, este. Pero era como, como una forma de pensar porque luego si había gente que. Sí, sí, siempre ha, siempre ha habido gente que, que documenta. Pero te digo, incluso nuestra generación un poco que hasta fuiste a algún lado y güey, no saqué ni fotos, no hice ni una historia. Sí, sí, yo por ejemplo. No lo tenemos tan presente. Sí, yo por ejemplo, esa vez que fui con Andrés, creo que tengo tres fotos o cuatro fotos. Y ya, y ya verá cámaras digitales y eso, no era más fácil. Eh, sí, ya había cámaras digitales. ¿Qué habrá sido? ¿Principios de los dos miles? Yo creo, la verdad es que no me acuerdo. ¿Ya habían nacido luna? Justo nació luna. Ah, pues entonces mira por. Es cierto, justo nació luna, este, fuimos en junio, nació luna, no, no es cierto, fuimos en mayo. Porque, porque luna nació el 20, sí, pues como una semana después de que luna nació, yo me estaba yendo a Francia con Andrés. Sí, qué loco. Sí. Y ese rollo, ya estás acostumbrado a perderte cosas, digo, no te perdiste su nacimiento, pero te perdiste algunos días y hoy en día que viajas más y quedas más tiempo en el extranjero, pues te estás perdiendo algunas cosas de tus hijos. Sí, aunque también la verdad es de que creo que la parte más, no porque, no porque se divide en importantes o no importantes, sino que la parte donde ellos estaban más chavitos y empezaron a crecer hasta su adolescencia, en realidad no me la perdí. Sí. ¿Te acuerdas que la vez pasada te dije que yo me salí de este rollo y me clavé en mi familia y estábamos, pues yo era un padre presente ahí todo el tiempo y no me perdí como que los momentos más importantes. Sí, es que estoy de acuerdo contigo, no es que sea más importante, pero sí hay cambios más drásticos. Sí, porque ahora, por ejemplo, es bien curioso, o sea, me hablan y me dicen, oye, pues es que te extrañamos un chorro, ¿cuándo regresas? Y les digo, tal día y regreso y ese día ya todos tienen su fiesta, ya se van con sus amigos y entonces yo me quedo ahí como, pues qué pasó, ¿no? Que me extrañaban un chorro. Sí. Pero es así, pues, o sea, ellos también están haciendo su vida, ellos se están desarrollando, ellos están haciendo sus cosas, entonces está padre, pues. Quiero agradecer a Cadet, Centro de Artes para el Desarrollo del Talento, por apoyar la segunda temporada de Artefacto y aprovechar para darles el siguiente mensaje. ¿Tus hijos sueñan con ser estrellas de rock? En Rock Cadet te ofrecen clases de guitarra eléctrica, bajo, canto y batería para que tus hijos toquen como los grandes. Deja que descubran el rockero que llevan dentro con sus talentosos maestros y vibrante y sano ambiente. Pueden agendar su clase prueba mandando mensaje al 33 14 16 83 05 por sus redes sociales en arroba cadet guión bajo MX y cadet Centro de Artes para el Desarrollo del Talento o visitándolos en Joaquín Angulo 24 80. Rock Cadet los está esperando. Oye, ese rollo de la paternidad, ¿cómo lo vives? Porque, digo, poquito antes fuera de cámara estábamos platicando ya de cómo tratamos de cuidarnos, ¿no? Tú dices hasta en las giras tratar de dormir mejor y eso. Y tus hijos están en, digo, Luna tiene 20. Luna tiene 20 y León tiene 18. Están ya yendo a fiestas. Sí, fíjate que en ese sentido creo que salieron muy parecidos a mí. No son tan fiesteros. Luna es un poco más. León no. León está clavado en su guitarra y está todo el tiempo componiendo y ensayando y buscando qué hace con su guitarra. Luna ya terminó su primer semestre de electrónica, entonces ya está haciendo ahí cosas para querer hacer pedales. ¿En serio? Ajá, entonces, o sea, él sí es como muy hogareño. En ese sentido es muy como yo. No sé si te acuerdas que, pues, terminábamos un show y yo me iba a dormir y ustedes iban de fiesta. Sí, claro. En ese sentido sí es muy parecido a mí. Luna sí le prende más la fiesta, pero tampoco es de que agarre el fiestón. Que no te sacan canas verdes. No, fíjate que en ese sentido estoy muy agradecido con la vida porque mis hijos son como muy conscientes. A lo mejor por las circunstancias que les ha tocado vivir en esta nueva etapa se han tenido que ser más conscientes y han tenido que entender que si no se cuidan ellos yo no estoy, pues. Y su mamá, a pesar de que está aquí, pues también ella está haciendo sus cosas, pero no viven realmente con ella, pues, ¿no? Claro. Entonces, se han concientizado más a esa parte de que se tienen que cuidar mucho y saben que no se pueden poner en riesgo. Que es curioso porque cuando yo tenía esa edad, pues, era un desmadre. Es que era loquísimo. Y ya vivía solo, por ejemplo, entonces no había alguien que me dijera, oye, pues, no puedes hacer eso porque, o sea. No, a veces recuerdas y dices, ¿cómo estoy vivo, no? Sí. Cuántas madres que hacíamos. Sí, 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 sí. Y, por ejemplo, que hablábamos de este rollo de la alimentación como en nuestras, en nuestra niñez, pues, que somos más o menos de la misma generación. Ajá. Había muchas cosas de las que no se hablaba y estaba bien. Había cosas incluso que pensabas que eran sanas. Claro. Como el chocomil y estos más, ¿no? Sí, 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 sí. O el yakult y estos más, todo lleno de azúcar, todo mal, güey. Nosotros nos alimentamos muy mal. Sí, que ahora, pues, estamos viviendo las consecuencias, ¿no? Ahora estamos viviendo las consecuencias y es lo que te decía hace rato. O sea, yo ahorita, este, tengo la gran fortuna de haber conocido a una persona bien importante en mi vida, que es mi coach también. Entonces, me ha ayudado muchísimo desde hace un año, poquito más de un año, me ha ayudado muchísimo a cambiar los hábitos de alimentación, que yo tenía pésimos hábitos de alimentación. Y, aparte, ahorita estamos como en esa parte de, tienes que hacer tales rutinas de ejercicio, este, médicamente también ya me dijeron, si no haces ejercicio con esa vida que llevas, no la vas a librar, se te van a venir enfermedades. Entonces, pues, por temas de la edad, no porque yo esté mal, sino porque si no te ejercitas y no generas músculo, pues, ¿de dónde se alimenta tu cuerpo? Claro. Y nuestra vida, o sea, nuestra forma de vida no es sencilla, pues, o sea, nos desvelamos mucho y nos malpasamos mucho o diario. Este, y no tenemos acceso a alimentos sanos completamente, entonces tienes que empezar a entender de qué manera puedes alimentarte lo más sano posible, cómo puedes condimentar ciertos alimentos, ¿no? Sin pasarte de cosas, ¿no? Ella me decía, me dice, si vas a comer una hamburguesa, quítale el pan y ponle lechuga y entonces ahí alivianas un poco porque el pan lo vas a metabolizar y se va a hacer azúcar y eso es malo y entonces, pero luego es lo que tú dices, o sea, te pones a revisar qué es lo que puedes comer y dices, pues, no puedo comer nada porque todo tiene azúcar. Claro. Todo se convierte en azúcar, entonces es la droga de nuestra época. Del nuevo siglo. Sí, está bien cañón. Oye, para cualquier persona en sus cuarentas o sus, ya casi terminando los cuarentas, es difícil hoy en día. Para alguien que se dedica a eso como tú o como yo, digo, yo no tubreo como tú, obviamente, pero el estilo de vida es muy retador, es muy difícil, o sea, para cualquier persona es difícil. Sí. Y más de nuestra edad, ¿no? Sí. Hacer ejercicio es difícil porque ya no es lo mismo, te tardas un chingo en bajar, cuando tenías 20 años, corrías dos días y ya bajas. Sí, pero fíjate que, claro, o sea, sí es muy difícil, a mí me está costando mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero yo cada que regresaba de un tour, de un mes, subía 5 kilos. Y entonces, de repente, si estaba aquí 15 días o un mes, pues era hacer ejercicio a marchas forzadas. Pero eso también es contraproducente porque no le das esa continuidad a tu ejercicio, a tu cuerpo, a tu desarrollo. Entonces, perdón, con esta chica, pues es eso, o sea, haces estas rutinas, son 20 minutos, vas a fortalecer todo tu cuerpo, pero también la alimentación va a cambiar y vas a hacer esto y entonces empiezas a tener una estabilidad y una permanencia en ese mood, pues. Que eso es lo más difícil. Para mí lo más difícil es el disciplinarme y decir, ah, me tengo que despertar y voy a caminar 20 minutos. Si no quiero correr ese día, voy a caminar 20 minutos o 30 minutos o lo más que pueda y voy a regresar y voy a hacer esta rutina y voy a comer esto y eso para mí es lo más difícil. ¿Y te da tiempo tureando? Pues lo tienes que hacer. ¿Tienes rutinas que haces en el cuarto de hotel? Sí, pues es que también ese es otro tema, no llegamos tanto a hoteles, o sea. Están viajando más. Sí, o sea. ¿Qué haces? Tenemos un tour bus y en el tour bus lo que hacemos es que terminamos el show, guardamos las cosas, dormimos y amanecemos en el siguiente lugar. Entonces, Europa y Estados Unidos tienen una característica que no puedes entrar tan temprano como usualmente aquí lo haces. Aquí puedes llegar a las 10 de la mañana a montar. Porque no pueden circularlos. No, porque todos los venues tienen horarios y trabajan con sindicatos, entonces si no es una producción que se necesite meter tanto equipo, pues no es necesario, entonces porque eso te cuesta. Ajá, claro. Entonces, pues todos los horarios son de 11, 12, 1. Entonces si llegamos a las 6 de la mañana, pues yo tengo de 7 a 11 para hacer eso, que es un chorro de tiempo. ¿Pero en dónde? Pues donde sea, o sea, si llegamos por ejemplo a una arena, ahí nos estacionamos ahí y generalmente pues hay un patio de maniobras, entonces lo que hago es que me pongo a correr ahí. O si de repente ese lugar tiene un río a un lado y pues nos vamos y… ¿Nadan y así? No, pues vamos a correr, a caminar. O sea, el chiste es que te muevas y hagas ejercicio. Y dices, vamos, ¿quién es tu compañero? Mi compañero, de hecho mi gran compañero ahorita no está trabajando con nosotros, que es Carlos. Este, fue papá, entonces pidió ahí una licencia por un año. ¡Qué chido, güey! Sí. Y se la dieron. Sí. ¡Qué buen pedo! Pero el Iván Villalbazo, alias el Celi o el hermano, no sé cómo lo conozca la gente, es súper fit. ¿Ah, sí? O sea, es un compa que todo el tiempo está haciendo ejercicio y trae todo un cotorra así de andar en moto y en bici, o sea, le encanta hacer ejercicio, entonces él es el que me dice, hey, vámonos. Pero aún fíjate, en este tour pasado, aún él, sí hubo días en los que me decían, no hermano, la neta es que no me voy a parar, no la libro, estoy bien cansado. O es que está bien cabrón. Y entonces pues no íbamos o yo hacía ciertas cosas, este… Pues tener un compañero sí te ayuda, ¿no? Sí, claro, pues te motiva. Porque la motivación es lo más rápido que se pierde. Sí, te motiva y te digo, es mucho de disciplina, ahorita estoy trabajando mucho en esa parte, en el compromiso, porque el compromiso es contigo mismo, no es con los demás. Claro, totalmente, y más a estas alturas. Ajá, entonces también de repente sí estoy muy clavado en esa parte, ¿no? En quiero estar así, o sea, elijo que quiero estar así y eso es lo que me está dando así como… Oye Lalo, y de alguna manera también permean todas las áreas, ¿no? O sea, si estás pensando en mejorar físicamente, forzosamente vas a tener que también mejorar mentalmente, ¿no? Pues van de la mano. O sea, ahí sí creo que el dicho este famosísimo de que mente sana en cuerpo sano… Me acordaba también de eso. Es habitual, es la verdad, porque es bien difícil, sí, turear con 18 personas contándome a mí, en donde hay veces que nuestros días libres es un viaje cruzando toda Europa porque nos pusieron un show de Italia hasta Suiza. Entonces, nuestro día libre, que usualmente pensarías, ah, bueno, pues voy a turistear y voy a caminar en tal lugar, pues resulta que no, porque tienes que viajar 18 horas o 16 horas y la única forma de hacerlo, pues es en tu día libre. Entonces, eso te empieza a choquear, pues hay veces que yo sí salgo de mi bunk, pero salgo lo menos posible porque yo siento que estoy de malas y no quiero infectar a los demás, pues porque todo eso sucede. O sea, hay veces que estoy de buenas, hay veces que estoy de malas, hay veces que estoy cansado, hay veces que estoy harto y eso multiplícalo por 17 personas más, pues es un desmadre a la hora de que nos juntamos, ¿no? ¿Se habla de eso? ¿Lo hablan? Sí, 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 de hecho, de hecho, nuestra prueba de fuego fue hace un año en Canadá, esta gira estuvo criminal, criminal, no por lo pesada, que sí fue pesada, pero no fue tanto por eso, sino porque anímicamente todos entramos en un proceso de depresión bien denso, todos nos enfermamos, porque era turear en temperaturas de 15 bajo cero, cosas así, anochecía a las 5 de la tarde, entonces decías, vamos a un bar, pues a qué bar, porque todo está cerrado, ya son las 6 de la tarde, tocábamos a las 7, o sea, terminábamos a las 8, era subirte el camión e irte al siguiente destino, pero atravesar una tormenta, veías en las ventanitas y decías, ay, pues, está cañón, o sea, sí es muy denso, y entonces esa, esa gira en especial, que coincidió también, que fue nuestro primer año, en donde, a pesar de que yo ya había tureado, tampoco había tureado así, esa es la realidad, de alguna manera como el que más experiencia tenía en ese rubro, pero no así, entonces fue aprender y aprender y aprender, y todos estábamos en la onda de que neta va a ser así siempre, porque no, no está chido, no está chido, y luego regresamos, y a los 5 días nos fuimos a Colombia, entonces traíamos un desequilibrio emocional bien denso, claro, y todos enfermos, o sea, todos nos enfermamos, incluso la gente de la otra banda, también estaban enfermos, entonces decías, no nada más es de nosotros, es de ellos, porque al principio dices, chale, me voy a enfermar y no quiero que ellos se asusten, porque pues ellos son la banda estelar, este, y luego te dabas cuenta que, ah, pues mandaron a este compa a su casa, porque está bien enfermo y nos va a contagiar a todos, pero ellos siendo canadienses tenían la facilidad de hacer eso, nosotros no, pues entonces nosotros era de, mejor no te enfermes, no me puedo enfermar y si me enfermo, pues tengo que tratar de no contagiar a los demás, que es imposible, entonces son como muchos factores, fueron muchos factores, y si esa fue nuestra gira, para mí creo que, y lo hemos platicado, creo que fue la peor. Pero te decía, ¿se habla de eso? O sea, hay como un team back de decir, a ver, reflexionemos sobre lo que acaba de pasar. Sí, no, no, definitivamente, y por ejemplo, con Rudy hablamos de de repente tener un psicólogo, pues, porque, porque si son muchas cosas que se te salen de las manos y no te das cuenta, pero al no darte cuenta, empiezas a perjudicar a las demás personas que están a tu alrededor, por tus acciones, por tu actitud, por mil cosas, entonces siempre que empezamos una gira, hablamos y nos concientizamos de que, a ver, somos seres humanos, estamos en este trip, vamos a convivir cuatro semanas, va a estar chidísimo, pero si alguien está mal, avise y nos hacemos a un lado, le damos su espacio, o lo platicamos, o salimos a la flote como equipo, pero siempre hay que estar en constante comunicación. Pero qué importante el hecho de simplemente hacerlo consciente. Pues es que si no, llega un punto en el que todos nos peleamos y se acaba todo, güey, o sea. Es que me suena, me suena increíblemente lejano a los tiempos donde nos tocó trajar juntos, que jamás se hablaba de eso, o sea, te sientes mal, güey, aliviárate y chingale, ¿no? Sí, pues sí, pero digo, también las condiciones son diferentes, güey. O sea, era muy diferente, no porque no fuera un tour, o sea, el simple hecho de que te subas con cinco personas a una camioneta y le pegues un fin de semana, ya tiene una connotación y un desgaste. O sea, es un desgaste anímico, es un desgaste, porque sobre todo con gran mamá era de que, puta, a ver cómo nos va y a ver si nos pagan y entonces todos esos mensajes, o sea, si yo ahorita pensara en eso o todos pensáramos en, puta, a ver si nos pagan, no, pues no. Claro, 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 te desgasta por adelantado. No sé qué hacemos pensando eso en, a diez mil kilómetros de lejos. Sí, sí, sí. No, pues olvídate. Ajá. Entonces sí es muy diferente, pero lo que sí me queda claro es que si en la gran mamá o en cualquier otra banda, no hablo de la gran mamá nada más, o sea, con los termo, con gran mamá, incluso con The Original Whalers, si se hubiera hablado, los resultados hubieran sido diferentes. Sí. No porque fueran malos o hayan sido malos, pero anímicamente, o sea, con gran mamá llegó un punto en el que yo me acuerdo cuando regresamos de Puerto Vallarta, o sea, yo me bajé la camión y dije, chingan a Zuma, sí, claro. No los quiero volver a ver. Claro. Y con termo me pasaba lo mismo. Es que sabes que en ese mismo sillón se han sentado un montón de bandas y yo he reflexionado, de representado, de miembros, de integrantes de bandas, yo he pensado que estos tours destruyen a las bandas si no estás preparado. Sí, 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 pero es lo que te decía afuera, o sea, ahora que me ha tocado ir a festivales y que ves a otras bandas y que de repente los ves más grandes que nosotros o de mi edad, cincuentones, este, y sí, más grandes, y los ves haciendo ejercicio y los ves leyendo y los ves comiendo sus verduritas y se te quita toda esa como imagen del rockero que va a estar con el porro en la mano y con la chela y es todo lo contrario. Hebreo 24-7. Exacto, y es todo lo contrario y de repente dices, ah, cabrón. ¿Cómo, cómo, quién te ha llamado la atención que has tenido oportunidad de ver? Pues mira, por ejemplo, algo que me tocó vivir con la gente de Muse fue que en Europa, sobre todo ellos, creo que siempre, siempre viajan con su chef. Guau. Y entonces, y con su cocina y todo, y entonces toda la gente que va en el tour, incluyéndonos a nosotros, por ejemplo, en esta ocasión, comías de lo que estaba ahí y es una persona que te decía, a ver, ahí está la ensalada, aquí está esto, los que son veganos pueden comer esto, este, o sea, bien. Y los ves haciendo sus ejercicios y los ves que al terminar en el show y si hay como una hora, hora y media donde janguean con todo mundo, hacen como un after party muy relax, muy tranqui, intercambian sus experiencias y todo y después es tan, tan. Y algo que me gustó, por ejemplo, en Europa con ellos es que había un día en donde la familia completa de cada uno de los integrantes, no nada más de los músicos, sino de todo el crew, sobre todo de los del crew, iba a visitar a esa persona y ese día esa persona no trabajaba y se iba con su familia. Guau, qué chido. Y al día siguiente llegaba otra familia y al día siguiente otra familia y eso también habla de una conciencia de la banda, de decir, sí estamos trabajando, pero esa parte de la familia es súper importante porque es que si no truenas, o sea, nosotros, nosotros viajamos temporadas largas porque ahorita es la única forma en la que lo podemos hacer, pero ellos viajan todo un año. Guau. O sea, la primera vez que nosotros nos los topamos fue en un festival en Estados Unidos, luego se vinieron para México donde hicimos nosotros esos shows y inmediatamente después hicieron este Europa y también nosotros no les pegamos, pero fue en un lapso de cinco meses o cuatro meses y ellos no regresaron a su casa, literal, hasta después de un año. No, mami. Entonces, si no haces esas dinámicas con tu familia, porque una cosa es que les hables por FaceTime y digas, ay, sí, estoy bien a gusto y bla, bla, bla. Claro. Pero esa familia se queda y esa es una familia que tiene a una persona de su familia, un miembro de su familia ausente. Aunque, aunque estés proveyendo y aunque estés ahí hablando diario, no estás. Claro, claro. No estás. Que ese es mi gran problema de repente ahorita con mis hijos y con una persona con la que quiero andar, ¿no? Ajá. Que, pues, sí está padre, pues, pero no estoy. Pero ¿cuándo vamos a ir al cine, cabrón? Ajá, o sea, no estoy y ahí, y ahí, y se van a cruzar fechas en donde va a ser importante para mis hijos que esté y para ella que esté y no voy a estar. Claro. Que va a estar bien, cabrón. Entonces, está bien cañón, está bien cañón. Pero si no estás mentalmente bien, si no estás físicamente bien y convencido de que lo que estás haciendo vale la pena, pues, traenas. Claro, pero ya el hecho de verlo, de visibilizarlo, que es una palabra tan de moda, en los equipos de trabajo de las bandas, creo que ya es muy distinto a hace 25 años, ¿no? Sí, no sé si en todas las bandas, pero al menos las bandas con las que a mí me ha tocado convivir, sí. O sea, sí, todos se ponen a hacer sus ejercicios. Yo lo he escuchado más, creo que es algo que ha permeado un poquito más en la sociedad y, pues, por ende en las bandas, ¿no? También. Sí, y también los ves, o sea, tú los ves en el escenario, este, y los ves correr dos horas y dices, no es posible que estos compas no hagan algo. O sea, te refieres a gente grande de edad. Sí, sí, sí. Y grande de grandeza. Sí, exacto, exacto. Por ejemplo, cuando le abrimos los shows a Foo Fighters, el show a Foo Fighters aquí en México, este, pues yo vi a Dave Grohl correr como loco en un escenario que era de 25 metros por otros 10, por una plataforma de otros 15 y tocaron tres horas. Y el vato se cambiaba con el ahora fallecido baterista a tocar, este, una o dos rolas y a la hora que le pegaba decías, oye, güey, o sea, le pega más duro que Taylor y se ve que está sude y sude y luego regresa y toca otras cinco rolas y luego se van 10 minutos y regresan y tocan otras seis rolas. O sea, dices... No hay manera de trucar eso, ¿no? ¿Cómo haces eso, pues? O sea, metas, te metes lo que te metas, no puedes hacer eso. No, claro. Pero si lo puedes hacer, si haces un chorro de ejercicio, si tienes una disciplina, porque pues te entrenas para eso. Claro. Es condición, pues. El rock siempre nos engañó, digo, por lo menos a título personal yo lo digo, siempre me engañó. O sea, como que piensas que el rockero está pedo todo el día y está drogado todo el día. Pues es la imagen, ¿no? Y a lo mejor en algún tiempo lo hicieron. Sí, no lo dudo, o sea, no lo dudo, pero los que siguen, ni de broma pueden tener esa vida, ni de broma. No, no, no. No hay forma, no hay forma. Así llegas a los mejores hoteles, o sea, simplemente el hecho de que estés viajando y que, te pongo este ejemplo, habrá bandas que viajan todo en avión, a nosotros no nos funciona porque sería terminar el show, recoger las cosas, irnos al aeropuerto, documentar todas nuestras cosas, que además son un chorro. Entonces no puedes llegar dos horas, tienes que llegar tres o cuatro horas porque tengo que poner una carta data para que se vea la salida del equipo, la entrada al siguiente país. Tendríamos que estar tomando un vuelo a las cinco o seis de la mañana, quiere decir que si terminamos a las diez, once, pues ya no dormiste hasta las dos, dos, dos y media. Haces tu vuelo, llegas, haces el mismo proceso, llegas directo a montar y otra vez el mismo trip de anterior. Sí, sí, o sea, hay demasiadas horas. O sea, en ese sentido, por ejemplo, Luis decía, no, yo prefiero invertirle a un camión donde todos nos vamos a subir y nos vamos a ir acostados y vamos a amanecer en el siguiente destino, que hacerle un avión, porque no va a ser nada cómodo. Oye, y me cuentas que eres bueno para dormir, ¿verdad? Muy bueno, me encanta. ¿En los aviones y en los bus? En todo, en todo. ¿Y en los hoteles y en todos lados? En todo. ¿Y siempre? ¿No es algo nuevo? No, no es nuevo, siempre. Puedo estar en medio de un festival dormido abajo del escenario. No, ¿en serio? Si necesito dormir, o sea, si necesito dormir, sí. Eres como militar, güey, hay rutinas militares para dormir. No sé. Que las he visto así en YouTube que dicen, porque tenían, ya sabes, tres minutos para dormir en lo que cambia de turno o media hora, qué sé yo, y se tienen que dormir ya. Sí. Tú tienes ese tema. Sí, de hecho, de hecho, creo que gran parte de las bandas con las que he trabajado me odian por eso. Porque yo me subo a un avión, yo me subo a un avión, te voy a poner este ejemplo, hace dos o tres meses fuimos a Japón. Ajá. El vuelo de ida, no sé por qué, fue como de 15 horas, 16 horas, porque de regreso hicimos como 12, pero bueno, ahí... Es que agarraron la libre. Tiene que ver las corrientes, no sé. Pero bueno, el chiste es que... Una era de cuota y otra era libre. Yo me dormí todo el vuelo. Todo el vuelo. Pero fue a las 12 del día. Ay, cabrón. Y luego llegamos a Ciudad de México y estuvimos cuatro horas. Pero de Guadalajara, Ciudad de México, que son 45 minutos, sí. Sí, es una hora. Una hora. Y luego estuvimos en el aeropuerto de México, estuvimos como cuatro horas, ahí sí estuve cotorreando, bla, bla, bla. Pero en cuanto toqué el asiento del avión que iba a Tokio, no había despegado cuando yo ya estaba dormido. ¿En serio? Ajá. Y me desperté, o sea, las tres veces que me desperté fue para comer, para desayunar y para ver una película porque ya había dormido como 12 horas. Oye, pero te odian por envidia, ¿no? Sí, claro. Es verdad, bro, ¿cómo puedes dormir tanto? Claro, claro. O sea, he estado con personas así compartiendo habitación en donde me dicen, oye, ¿puedo prender la tele? Sí. Y empiezan y ponen la película y voltean y me dicen, ¿cómo? O sea, ya te dormiste. Y yo ya estoy dormido. Qué chido. Es un superpoder en este rubro, es un superpoder. Pero también eso me ayuda un chorro, pues, porque me da un chorro de pila. Claro. O sea, yo sí descanso. O sea, sí recupero energías. Oye, en el tema técnico y pensando en este último año, de la última vez que hablamos ahora, ¿cómo ha cambiado la manera de trabajo que tienes? O nada más, como han seguido igual y han arreglado. Sí hemos seguido con la misma línea. Este. Sí ha habido avances tecnológicos. O sea, hemos integrado otras herramientas. Pero no ha sido tan circunstancial, o sea, tan drástico más bien. No ha sido tan drástico. Siguen siendo los mismos equipos. He aprendido otras perspectivas de mezcla, básicamente. Pero tecnológicamente realmente ha sido prácticamente lo mismo. A mí lo que se me hace bien chido y alucinante que lo veo de lejos, dime si estoy bien, lo correcto, o por lo menos lo que veo es que son una banda muy autosuficiente en el sentido técnico. Sí. De que llevan su mixer, de que hacen sus monitores. Sí. Entonces cuando les toca abrir a alguien, es como que, pues eso, una autosuficiencia tal que no les genera mucho tema a los, a la banda principal o. Sí, claro, claro. O sea, somos autosuficientes en ese sentido. No porque no queramos causar, no problemas, sino no porque no queramos trabajar con los equipos de casa, sino porque. Llevando nuestras cosas, aseguramos que nuestra banda va a sonar de tal manera. Claro. Ese es el factor principal. Este, pero fíjate, es muy curioso que en este tour nuestra consola se descompuso. Y en lo que nosotros contactábamos a la gente de Alien and Hit, porque claro, nuestra consola nos la llevamos de aquí para allá. Entonces nuestro centro de servicio o a detención al cliente está acá. Y es un pedo. Fue contactarlos a los chavos de acá para que nos dijeran quién nos podía echar la mano allá y en dónde íbamos a estar para ver si la podían diagnosticar y no la podían reparar. Entonces en Barcelona hicimos un festival donde empezó a fallar y bueno, logramos hacer el show. Pero después en el siguiente show ya no funcionó, ya no prendió la consola. Ay cabrón. Entonces mandamos los errores aquí a México. De México nos dijeron, en Madrid está un centro de servicio. Los van a contactar, va a ser la tarjeta tal. Se cambió la tarjeta, jaló. Pero luego resultó que no era esa tarjeta, que era otra cosa de un stage rack. Entonces se fue todo un rollo. Y en un festival que se llama Mad Cool en Madrid, estábamos haciendo nuestro montaje. De haberla recogido la consola, de haberla probado y todo, que había prendido y todo. Estábamos haciendo nuestro montaje y no prendió. Puta. Y nosotros ya estábamos por entrar. O sea, no teníamos prueba de sonido. Estábamos por entrar. Y pues ya sabrás todos así de, ay, ¿qué vamos a hacer? Y entonces de repente dije, no la vamos a librar. O lo hacemos con el equipo de casa o no lo vamos a hacer. No hay forma de echar a volar esto. No tenemos el tiempo y no sabemos ni siquiera por dónde es. Entonces hablé con Yadniel, que es nuestro ingeniero de monitores. YRF actualmente. Y le digo, ¿qué onda? ¿Te fletas con la de casa? Y me dijo, ay, es que yo nunca he usado esas, pero sí. Le dije, pues va. Y entonces hablé con el hermano, con el agui. A desparchar nuestras cosas y a parchar todo con ellos. Hablé con la gente del festival y les dije, necesitamos cambiar todo a su patch. Y vamos con lo de ustedes. Sí. Y entonces entraron como 15 monos. Y pusieron la consola de monitores. La conectaron, conectaron los inips. Y en 5 minutos fue de que, pues bombo, tarola, contras y denle. Y voy sacando cosas. Y así jalamos. Jalamos. Como antes, a la antigüita. Este, y así lo tuvimos que hacer, güey. Pero muchos shows, no. Solo fue ese. Fueron como cuatro. En serio. Pero ese fue el más caótico, porque en ese yo llevaba la seguridad de que nuestra consola estaba jalando. Claro. Y de repente ahí no jaló. Ahí en los momentos de crisis, es que eso es muy importante, como el manejo de la crisis. Sí, exacto. Anímicamente. Y hablé con Luis, o sea, Luis estaba en el escenario y estaba así como, Lalo, ¿qué vamos a hacer? Y le dije, Luis, ¿nos vamos con lo de casa o no sale? Sí, estás tú. Y Luis así de, ay, no, pero nuestro sonido. Y le dije, ese sí o no sale, o no lo hacemos. No hay otra forma. Y pues ya, me fui yo y empezamos a mezclar y fue un súper show, cabrón. ¿Sí? Súper show, súper show. Pero, o sea, ¿cómo a qué se lo atribuyes? ¿Al hecho de estar más presente? Pues a nuestra capacidad. No, no, pues claro. A nuestra capacidad de resolver y al trabajo en equipo, porque una vez que yo les dije a todos, ¿es así o no lo hacemos? Pues todos dijeron, y pues va. Claro. O sea, si este compa dice que es así, pues es así. Es así. O sea, y yo asumía toda la responsabilidad de que sonara mal y de que no fuera un buen show, pero era la única forma de no, o sea, de poder tocar en ese festival que era importantísimo, porque además en ese festival nos habían puesto a tocar en el escenario principal después de que una banda canceló. Nosotros íbamos a otro escenario que no era un escenario chiquito, pero era un escenario importante, pero íbamos en un horario más temprano y no éramos como que una banda tan estelar. Tan estelar y de repente los organizadores del evento, los promotores del festival nos dicen, se acaba de cancelar esta banda, se trepan a su horario, es en el principal, o sea, van ustedes, después va Manskin y cierra, no me acuerdo quién, este, otra banda cerraba, eran tres bandas. Aquí seguro los fans en los comentarios van a decir, era esta banda. Sí, ellos van a saber, este, y pues era hacerlo, no había de otra. Qué chingo, ok, y cómo te crecen también esas cosas, ¿no? Y sí, o sea, no, no es cierto, no era Manskin, Manskin tocó un día antes, no me acuerdo, pero sí eran bandas, este, pues importantes. O sea, convenía muchísimo sí hacerlo. No, era hacerlo, porque además eso, o sea, esa oportunidad era la oportunidad de demostrarle a los promotores en España que teníamos las tablas para convocar. Claro. Digo, aunque, aun cuando estés en un festival y la gente va a ver el festival, sí hay como parámetros que te dicen, ah, pues aquí no estuvo tan lleno, aquí sí estuvo más lleno, y tú lo ves con las bandas, ¿no? Entonces, era demostrarles que no le tenemos miedo a ningún reto y que íbamos a convocar. Pero el factor ahí de riesgo era, pues que no teníamos nuestras cosas. Claro. Entonces, de repente era así como que, ay, este, sí, pero va, puede estar así, no puede estar tan bien, y salió bien, y llegó el promotor con Rudy y con Luis, creo, y les dijeron, mis respetos, vamos a hacer más cosas con ustedes, y de entrada ya está para, para, cerremos un show para el siguiente año 2025 en Madrid. Perrísimo. Y ya lo vamos a hacer ahora en una arena para unas 5 mil personas porque creemos que va a funcionar y, y así se empezaron a dar las cosas. Entonces, pues fue bien sorprendente para todos porque yo en lo personal no le tenía miedo al hecho de mezclar así, pero sí decía, tiene que sonar increíble porque de aquí se vienen las próximas cosas grandes para el próximo año. O sea, no la puedo regar. Y aún sabiendo de parte de todas las, de, 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 de las chicas y de Luis y de Rudy que estábamos en unas condiciones cero convenientes para nosotras. Y ellas, ellos diciéndome, tú no te preocupes, como tenga que salir, va a salir. Entonces, era un chorro de presión, pero yo dije, no, lo tenemos que hacer porque de aquí… O sea, esa misma confianza hasta como que te presionó también un poco más. Y entonces termina el show, los técnicos de la marca de Allen & Heath ya estaban ahí en el escenario a un lado de nosotros checando nuestra mesa, nuestro, nuestro rack, tratando de ver qué es lo que estaba pasando. Nos fuimos a la área de desmontaje y ellos se quedaron todavía, me quedé con ellos dos horas viendo qué era lo que estaba mal hasta que encontraron cuál era el problema. Y lo mandamos a solucionar, pero terminando voy con Ale, con, con Dani, con Pau y les digo, qué onda, increíbles monitores. Y yo dije, uff, chingoncísimo, porque eso me daba mi pie a decir, no hay bronca si no tenemos nuestro equipo. O sea, si vuelve a pasar algo así. O sea, Janiel la va a librar. Claro. Janiel la va a librar. O sea, es la pieza fundamental ahí. Para ese tipo de cosas. La mesa que le pongamos, la va a librar. Pero ¿estás de acuerdo que esta anécdota me la podrías estar platicando todo lo contrario? Sí. Fue un caos. Sí, sí, sí. Valió madre. Sí, pero, pero, pues es nuestra chamba, pues tenemos que resolver. Claro. O sea, yo no podía decir, necesitamos cancelar porque no tenemos nuestras cosas. Porque si hacemos eso, a pesar de que ya nos habían movido de escenario, a un escenario muy importante, era el demostrar eso, ¿no? Que no le tenemos miedo, lo vamos a hacer y vamos a sacar lo que sigue. Sí, claro. ¿No? Porque esa es nuestra visión, pues, o sea, a mí me queda muy claro, desde que yo entré aquí, en The Warning, la visión es para arriba. O sea, siempre es lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Por mucho estrés que pudiera haber habido, porque lo hubo, o sea, lo hubo, también entendí que tenemos la capacidad de manejarlo y de resolver con lo que haya. O sea, eso, eso, que está bien cabrón. Y es demostrarlo, pues, a la gente del festival y a ustedes mismos, ¿no? Sobre todo a nosotros, porque yo lo que decía es, si no la libramos, obviamente no nos van a correr porque entienden cómo está la onda. Pero si no la libramos y no arreglamos la consola, que siguen los siguientes shows. Mínimo cuatro shows hasta que lleguemos a Londres, que es donde vamos a mandar a reparar la consola. Mínimo esos cuatro shows, ¿qué vamos a hacer? Exacto. O sea, no tenemos forma de resolverlo con nuestras cosas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, terminando, que vi que todo el mundo dijo, no, chidísimo, este, claro, había que ajustar algunas cosas, pero la base, todo estaba genial, este, para mí estuvo perfecto. Luis estaba en la onda de, no, que equipazo y que súper chido y que qué bueno, este, todo genial. La gente, pues, el mismo público ni se dio cuenta, ¿me explico? Ajá, claro. Ni se dan cuenta. No lo, como que extrañaron ni nada. Sí, o sea. Lo que importante es, y creo que es muy importante darle más como visibilidad al rollo de que a veces una banda o su, su, el, lo que se ve es, está muy choteado este asunto de la punta del iceberg, pero en serio, el trabajo de un equipo y luego es todo. Y claro, la mentalidad. Y la mentalidad y la confianza, para mí eso es súper importante, o sea, porque lo he platicado un poco con Paulina y, o sea, Paulina tiene una frase que me encanta que me dice, si tú me dices, yo te creo. ¿Ah, sí? O sea, si tú dices verde, es verde, yo te creo. Oye, eso te hace sentir bien, pero al mismo tiempo también te dan chingo responsabilidad. Sí, pero, pues mira, la responsabilidad siempre le ha agarrado, entonces me da mucho gusto que de repente me digan ese tipo de cosas porque, porque confían en mí. Claro. O sea, y claro, soy humano y la he regado, o sea, yo mismo he dicho, ah, este show no me gustó, me fue muy mal y, ah, no pasa nada, pero eso no viene, ¿sí me entiendes? O sea, sí, para nada estás en el punto de producto terminado de, yo me la sé y todo. Exacto, pero, pero esa es como una autocrítica que además yo sí soy bien duro con eso, con ese tipo de cosas conmigo, ¿no? O sea, sí me, 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 me clavo y digo, no, esto no me gustó, esto lo tengo que cambiar y también cuando me, me gusta mucho lo que estoy haciendo, cuando me siento muy a gusto, si digo, no, pues me divertí un chorro y estuvo genial y, entonces, la gente al final de cuentas creo que la gente es la que, la que te marca. Es la medida. Es la medida, ¿no? O sea, tú puedes tener tus estándares, pero, pero si la gente llega y te dice, oye, sonó increíble, dices, bueno, pues no está mal, ¿no? O también te pueden decir, oye, pues sonó raro. Sí, sí. Ah, bueno, pues está bien. Por lo menos eso, no es dos frases así medio que sonó raro, sin poderte decir algo puntualmente. Exacto, entonces, este, pues esa confianza también está bien chido y claro, después de ese show, pues ya íbamos nosotros con la que, pues la que nos pongan. La que nos pongan. Porque, checando yo los riders, generalmente, checo los riders para ver qué equipo de sonido hay, no tanto para ver qué consolas ni micros, porque todo lo tenemos nosotros, pero ahí sí me tuve que poner a ver eso y entonces decía, ah, bueno, aquí va a ver Yamaha, a ver, ¿tú qué onda con las Yamaha? No, pues sí, ok, yo tengo una escena, la puedes cargar y yo la cargo y luego tú haces tu ajuste y, ok, empecemos a resolver previo, porque ya sabíamos que cuatro shows no íbamos a tener nuestras cosas. Entonces, en otras había Allen & Heat y hablé con los técnicos de que, oye, podemos hacer esta sesión multi-surface y, sí, pero hay que hacer un downgrade de tu versión, no pasa nada, lo hacemos. Entonces, ya con tiempo, pues tienes más chances de resolver. Claro. Pero ya sabía yo que lo que hubiera, pues lo íbamos a sacar, pues. Para mí, en ese sentido, lo más importante eran los monitores, porque si ellas tocan a gusto, la libramos. Y yo sé que ellas pueden tocar con el puro click y lo van a hacer bien. También están dispuestas. Son unas fregonas, o sea, lo van a hacer así, pero no está chido. Claro. Porque tampoco podemos pretender que eso nos va a salvar, no, o sea, tiene que sonar, tiene que estar chido. Que no va a ser perfecto, sí, pero tiene que estar chido. Y entonces esos cuatro shows los hicimos así, llegamos a Inglaterra, mandamos a reparar la consola, efectivamente tenía un problema, no la regresaron y de ahí para el real fue. Miel sobrejuela. Sí, sí, estuvo chidísimo, estuvo chidísimo. ¿Qué tanto sueles revisitar tu chamba? Me refiero a que es difícil, por ejemplo, las chicas o cualquier artista se puede estar viendo en video y así. Tú sí ves un video, eso no te dice gran cosa de cómo sonó o cómo no sonó. De alguna manera. Fíjate que sí, o sea, de hecho, algo que yo les agradezco mucho a los fans, que son súper clavados. Sí. Es que hay fans que graban todos los shows, todo el show y lo transmiten en YouTube y luego pues me los encuentro o algunos fans me los mandan. Este, y a pesar de que, de que lo graban con el celular, que debo de reconocer que es muy sorprendente la calidad de muchos celulares ya. Incluso del audio, ¿verdad? Sí, del audio, sí, del audio. Este, pues sí tomo como referencia donde están ellos posicionados. Claro. Porque al final de cuentas yo estoy o helado, que ahora se usa mucho en los festivales. ¿En serio? Sí, no entiendo por qué, pero, o sea, es bien absurda la explicación que a mí me dieron y es que dicen que porque en el centro tapas la visión de la gente. Ah, es un tema estético entonces. Ajá, y yo lo que les digo, ah, bueno, pues entonces está chingón que vean, pero que escuchen. Todo raro, porque mi referencia es de un lado. Que sí, es por lo menos muy sesgado. Ajá, entonces, o sea, ¿cómo? Pero bueno, es ya un tema ahí de lana y de otras cosas. Este, entonces, cuando los fans de repente me mandan los videos o los suben y los encuentro, este, digo, ah, mira, o sea, en este punto se escuchaba bien, ah, en este punto le faltó esto, ah, y aquí me pasé de graves, este. Y sí, sí, lo estoy todo el tiempo estudiando, o sea, lo estoy analizando, estoy viendo todo el tiempo. Tratando de apuntar ahí errores, aciertos. Sí, y ver, por ejemplo, ver, por ejemplo, lo que platicamos que sea coherente con lo que estoy haciendo, pues, ¿no? Claro. Porque también Paulina, Dani y Ale me dicen, oye, en esta parte quiero que mi bajo haga esto y mi guitarra esto y yo voy a cantar, entonces empiezo a ajustar, este, hay unas canciones nuevas que traen unas guitarras acústicas que no traemos en vivo. Pero que si le quito esas guitarras acústicas, pues, se cae, se hace un hoyo en la canción, entonces tengo que resaltar eso, y, o sea, platicamos mucho, o sea, es lo que te decía el año pasado, ellas son muy clavadas y saben perfectamente lo que quieren y saben perfectamente por dónde, este, o cómo. Y tienen oportunidad, o sea, por ejemplo, en el tour, en el tour bus, ¿platican mucho de ese? Ahora sí platicamos mucho, yo a partir de dos tours anteriores, sí les pedí que hubiera una retroalimentación de parte de ellas y de los comentarios que les dicen, porque, claro, la retroalimentación de ellas es en base a los monitores y el escenario. Claro. No a lo que tienen afuera. Pero mucha gente les dice, entonces eso también, pues, lo que les digan a ellas y ellas cómo me lo transmiten a mí, pues, me da una noción de por dónde vamos. Sí, claro, sin duda. Obviamente Luis siempre está ahí escuchando y apoyándome y diciéndome, oye, esto, ¿a qué hay que hacer esto? ¿Hay que definirlo más? ¿Está perdiendo? Sí, es que… O sea, es un trago constante. También eso es clave, porque Luis es ingeniero de audio. Sí, claro, sí, claro, es como yo te lo dije el año pasado, o sea, la verdad es que yo le agradezco muchísimo a Luis y a Carlos el hecho de que en la temporada de pandemia que hacemos los streams, pues, ellos realmente me enseñaron a mezclar para eso. Entonces, afiné un chorro de cosas que yo generalmente resolvía de otra manera y ahí fue así como esto se resuelve así y te va a dar esto. Entonces, cuando ya lo apliqué al en vivo, no porque eso no fuera en vivo, pero vamos, no estaba en un sistema de audio, o sea, yo tenía que mezclar para celulares, para computadoras. Claro. Porque es por donde la gente veía las cosas. Las transmisiones, claro. Entonces, eso me abrió un espectro bien cañón de la importancia de los paneos y de las dimensiones y a entender la dinámica de cada una de las rolas y de cada uno de los instrumentos. Y en vivo no es que no lo supiera, pero yo no lo entendía tanto y decía, ah, bueno, aquí le voy a hacer esto y ya va a mejorar, pero no entendía el por qué. Y con ellos dos, con Luis, por ejemplo, era, no, es que mira, esto es así y este paneo ya se abre este espacio y aquí va la tarola y esa tarola va a cortar aquí y luego la voz va a hacer esto. Beto Ramos, también que es baterista de Jumbo, que colabora mucho con ellas en la parte de secuencias y de producción, también me fui a una vez a su estudio y me decía, míralo, este compresor te va a dar esto y utilízalo así y fíjate cómo enriquece esta dinámica. O sea, es aprender, 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 aprender. Un chorro. Todo el tiempo. Oye, los fans, hablemos de los fans. Tú sabes, es un, a ver, es algo que viene con la carrera de los artistas y que todos como artista están dispuestos desde un principio o saben que en algún momento van a llegar y lo esperas y lo buscas, ¿no? Sí. A veces muchos artistas se enfrentan con que a veces es un poco incontrolable el tema de los fans o exagerado porque obviamente conectan emocionalmente y la gente luego es muy, pues, intensa, apasional. Sí, sí. Creen que te conocen como artista, creen que conocen al artista, digo, hay casos extremos, ¿no? Como este que de Selena o como de John Lennon me refiero. Claro. De gente que sé que se, no sé, se trauma mucho. Es que se mimetizan. Ajá. Es bien loco, pero sí, 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 está muy locochón. Es raro, ¿no? Sí. Pero con The Warning pasa esta cosa que yo no había visto nunca, no digo que no suceda, pero a mí no me había tocado verlo, si alguien conoce otro caso, pues díganmelo, pero son fans del equipo técnico. Sí. Y yo lo noté desde la primera vez que te invité. Sí, es muy curioso este. Sí, yo tampoco lo había visto con nadie, o sea, había visto documentos en donde entrevistan a los ingenieros y personas, son documentos como muy específicos. Acá con The Warning se hizo una dinámica bien, bien padre, la verdad, que yo al principio yo la veía más que nada como documentos para nosotros. Ajá. Este, como para recordar esos momentos. O sea, que era registrar todo, pues. Sí, sí, sí. Los after movies, ¿qué dices? Sí, los famosos after movies, y están bien padres, están bien interesantes, porque de repente la gente, como puede pensar que, ah, ya son famosos, ya no le hablan a nadie, pues también ven la otra parte humana. Ajá, claro. No de artista, sino humana, que tenemos, que la verdad es que tampoco es como que nos subamos a la nube cada quien en su rubro, la verdad es que es una convivencia chidísima, y es más de familia que de artistas y que otras cosas, pero sí existe su división, obviamente, ¿no? Cuando ellas llegan a un festival y las traen en friega en entrevistas, pues no queda más que hacer esa chamba de entrevista. Claro, claro. Y nosotros, nuestra parte técnica y el tiempo que queda libre, pues nos vamos a janguear y vemos alguna banda, o nos vamos al bus, o lo que sea, ¿no? Cuando tenemos días libres, pues es cuando estos after movies enriquecen mucho, porque es cuando nos vamos a convivir todos, que ahora cada vez es menos posible, pues porque ellas ya son más famosas, y hay que estarlas cuidando más, porque ya las reconocen, y tampoco hay tanto tiempo como antes, ahora ya hay menos tiempo, ¿no? Pero sí se ha dado, o sea, sí se sigue dando. Entonces, es bien curioso que, supongo que Rudy fue el que empezó con esta iniciativa, y se la pidió a Iván Chávez, que era nuestro videógrafo, y él empezó a grabar, y 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 a grabar. Entonces, a todos los lugares a los que íbamos, grababa desde la prueba de sonido, desde el montaje, desde que estábamos en el camión, que sí íbamos a turistear, este, hay unas cosas curiosísimas, pues si un día tienes chance de clavarte, te das cuenta y dices, ¿qué onda con estas compas? O sea, nada que ver, no parecemos una banda, pues, más bien es como unas vacaciones de compas, y así no la vamos llevando, y nos integraron mucho a nosotros, cosa que agradezco yo mucho, porque efectivamente nunca es como, como que la parte técnica aparezca en día a día. Claro. Pero también, por otro lado, dices, pues sí, sí está padre, sí está padre, pero como dices, hay muchos fans que son intensos, y dices, ay, pues es que... Y no logran separar, ¿no? Al rato piensan que eres su amigo. Sí, que al final de cuentas, mira, es muy curioso, yo tengo una muy, muy querida y gran amiga que se llama Yuli, que a ella la conocí por la banda, o sea, ella se hizo fan de la banda, y de repente nos hicimos muy amigos, y es una amiga muy querida, la verdad es una persona que yo quiero muchísimo, y nos hablamos todo el tiempo, ella ahorita está en Colombia, yo la conocí estando ella viviendo en Filadelfia, este, nos sigue de repente en sus vacaciones a tours, nos sigue en Europa, este, en Centroamérica, Sudamérica, y hemos hecho una amistad bien chida, esa es la realidad, o sea, es una persona que yo quiero muchísimo. O sea, de fan pasó amiga auténtica. De fan pasó a ser mi amiga, y sí, claro, ya ciertas advertencias de parte de la organización, y tienen una razón de ser, pues, ¿no? O sea, uno nunca sabe qué pueda pasar. Claro, sí, a veces se puede descontrolar. Locos estamos todos. Sí. Uno nunca sabe, exactamente. Oye, ¿y no te pasa, por ejemplo, en el front of house, de que se te acerque mucho la gente en algunos lugares? Sí, totalmente, totalmente. Que no pasaba antes. No, no, pues a mí no me pasaba, o sea, honestamente, con The Warning es con la banda que me empezó a suceder, es más, te voy a enseñar algo que es curiosísimo, mira, este llavero, a ver, déjame ponerlo ahí. Mira, aquí lo puedes ver, sí, sí. Ahí, ahí se ve, ok, pues ese llavero lo hizo una fan. ¿Eres tú? Soy yo, soy yo, soy yo. Está increíble. Sí. Ahora vamos a volver más cerca, a ver si lo alcanzas a enfocar bien. Mira, sí, sí te parece. Sí, claro, claro. Está chingoncísimo. Soy yo, y estábamos en un show en Alemania, y llegó a la consola y me dijo, ¿te gustó tu llavero? Y le dije, no sé de qué me hablas. Te mandé un llavero con Rudy, dije, no me lo ha dado, pero no te preocupes, yo se lo pido. Seguro me lo va a dar la trámites. Pero así quedó, pues, ¿no? Así quedó. Y al final del tour, Rudy llegó y nos dio los llaveros, y yo dije, ah, ahora entiendo. ¿Le hicieron uno a cada uno? Sí, a cada uno. Órale. Y le digo, ah, ahora entiendo por qué esta chica me dice eso. Y así se acerca mucha gente, pues, así se acerca mucha gente, mucha gente se acerca a tomarse fotos conmigo, y yo de repente digo, pues, sí me tomo una foto, pero... ¿Como por qué? ¿Para qué, pues, no? Claro. Pero bueno, pues, es el trip que ellos traen, ¿no? Entonces, está chido. Yo trato de ser muy amable. Pues digo, creo que soy una persona buena onda. Sí, claro. Entonces, trato de ser así como muy amable. No me engancho, porque sí hay unos que sí exigen, y dices, no, cabrón, a ver, espérame. ¿Exigen en qué sentido, Laro? Pues, porque de repente piensan que porque ya te hablaron, ya les perteneces o perteneces a su vida. Sí, es lo que te decía, o sea, que inmediatamente ya son amigos. Claro, o sea, la neta no. Los amigos eligen. Exacto. No, y digo, además, o sea, tienes que separar, pues, porque luego te exigen boletos. A mí nunca me ha pasado, honestamente, porque yo dejo muy claro esa parte, pero sí sé de gente que exige boletos. O atención. Que, por cierto, van a tocar acá en noviembre, ¿verdad? En el Telmex. No, tocamos en febrero. ¿Hasta febrero? Febrero. Yo cumplo años en febrero, te exijo boletos. Sí, 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 sí. No, para nada. Hay que ver, a lo mejor ni puedo ir porque tengo show, pero. Yo creo que sí, porque es el 13 y es entre semana. ¿Es el 13? Ajá. El 13 es mi cumpleaños, Laro. Ah, pues, es tu regalo de cumpleaños, Laro. No lo puedo creer, cabrón, qué chingón. Creo que es el 13, pero sí. 46 años voy a cumplir y voy a ver a The Warning. Siempre he tenido ganas de verlas. La neta es que me he echado muchos conciertos en YouTube. Yo soy... YouTube. Consumidor de YouTube, cabrón, ¿eh? Sí. Este, y veo todo el tiempo. A veces para dormir me he hecho conciertos y así. Y recientemente me aventé uno en un Vive Latino, que no sé si fue este año, supongo. Puede ser, puede ser. Sí, ¿este año estuvieron? Este año estuvimos. Y te quería preguntar, ¿cómo es el tema para el audio en la transmisión y el audio en vivo? ¿Cómo lo separas? ¿Lo haces tú mismo? Bueno, no, depende mucho, fíjate. Sí, y tengo varios ejemplos. Vive Latino. Ahí mezclé con las consolas de ahí. No llevábamos lo nuestro porque lo nuestro estaba viajando a Europa. Y ya había pasado esta anécdota de Madrid, me parece, donde tuviste que usar otra mixer. No, no, no. Bueno, ahí tuviste un pequeño... No, pero generalmente en los festivales en México, a los que nos han invitado, casi siempre he mezclado con las consolas de casa. Porque nuestro equipo o está viajando o está en bodega. Entonces, si, por ejemplo, hacer Vive Latino era atrasar nuestra salida del equipo a Europa, entonces decíamos, no tiene ningún sentido porque es un show. Si fuéramos a hacer tres, puede hacer, pero por un show, la neta no tiene sentido. Y nos ponemos en riesgo allá. Claro. Entonces, por eso no lo hacíamos, ¿no? Ese fue el caso de Vive Latino y de Pal Norte, porque hicimos Pal Norte primero. Lo hice con las consolas de casa y a la semana hicimos Vive Latino. Entonces... Y para la transmisión, ¿cómo se va? Para la transmisión, ellos hacen su parcheo interno. Ajá. Yo no controlo, honestamente no sé si ellos agarran un L y R o traquean, hacen multitrack de todo. Yo creo que traquean. Yo creo que sí, lo traquean y ellos en la unidad móvil hacen una mezcla, lo cual en muchas ocasiones no nos funciona porque no logran captar la esencia de la banda. No porque suene mal, sino porque hay ciertas cosas que... Diferentes. Que no son parte de... Sí, algo así me imaginé porque justo con ese show que vi empezó como... Empezaron a sonar cosas en la medida en la que iban avanzando. Ajá. Yo dije, eso seguro no pasó en vivo porque además por la reacción de la gente se ve que entraron con todo. Sí, no, y además la verdad es que por ejemplo Vive Latino no tuvimos prueba de sonido, o sea hicimos un line check nada más. Y a mí en cuanto me llegó todo, pues fue de... Pues vámonos. Y sas. Entonces supongo que sí ellos en su cabina empezaron a ajustar. Otro ejemplo que te puedo decir fue en el festival de Alemania en Joaquín. Ahí yo les tenemos una tarjeta de audio Dante y yo les hice el parcheo de nuestros canales y se los mandé por Dante y ellos mezclaron también track por track. Y en Polonia que fue un festival también loquísimo, es el festival más alucinante en el que yo he estado literal. Sí. Porque el escenario, pues tú que eres youtubero, búscate ese festival. Ah, wow. ¿Te acuerdas del nombre? Sí, se llama Rock in Poland. Ok. Ah, mira, no se quebraron la cabeza. Sí, no, 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 no. Es un festival, tiene una característica muy curiosa. Es un festival gratis. Ponen un escenario gigantesco, pero literal gigantesco. Yo nunca he visto una cosa así de monstruosa y van 200 mil personas. Ay, cabrón. Órale. Entonces no tocamos para 200 mil personas, pero yo creo que unas 70 mil sí. No, mames. Este... O sea, un foro sol son 50 mil, ¿no? Sí, a las 12 de la noche. Súper bien. Que nosotros decíamos, puta, ¿quién va a estar ahí? Pues había un madrador de gente. Y en el día, porque fue en la noche, en el día Rudy y Charles, que es el jefe de seguridad y yo, nos agarramos caminando del escenario hacia la entrada. Y eran kilómetros que ibas caminando y veías gente, 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 campamentos aquí, campamentos allá. Un escenario chiquito aquí, un DJ acá y así vas pam, 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 pam. Le llaman el Woodstock de Polonia. En eso pensé, en el Woodstock. No sé si has visto el documental del Woodstock 99, el caos que fue. Bueno, acá no existe ese caos. A eso voy. Acá no existe ese caos porque algo que sí tengo que reconocer es que la gente va a divertirse y no hacer desmadre. Ajá. Y es muy ordenada, pues, o sea, está bien raro. Es que acá en el Woodstock 99, de que ya lo viste, nos tocó en el tiempo real, digo, no fuimos, estoy seguro que no fuiste, pero fueron muchas cosas, ¿no? La época en la que vivía la humanidad, el 99. Sí, sí. El tipo de festival que fue y como el acercamiento que dieron la gente que lo hizo, que desde el principio que decían que costaba así una agua como 50 dólares, una madre así. O sea, que era abusivo, por decirlo menos. Sí, pero fíjate, ahí es también, creo yo, una falta de planeación, porque, por ejemplo, acá en este festival hay una zona que es como de shopping y literal hay una aurora allá adentro, güey. Ajá. Chingón. O sea, literal. Un súper. Ajá. Y ese súper todos los días llega a un camión y lo reabastece. Sí, que ponele que sea un poquito más caro, ¿no? Que a lo mejor se pone en la calle, pero. Pues es que en realidad, mira, es que es una cuestión, creo que de conciencia. Si tú tienes ese business del súper y si das los mismos precios, o sea, das los mismos precios que en otro establecido, tienes 200 mil personas ahí que van a ir a comprarte algo. O sea, lana vas a ganar, pues. Claro. No necesitas aumentarle el precio. Lana vas a ganar. Exacto. Pero sí, volviendo al Woodstock 99, es como un maldito mosca, mira, es una, aquí está mi hormiga. Mi hormiga, hace rato estaba en la guitarra y te iba a saltar a ti, pero me saltó a mí. Ah, mira. Este, el Woodstock, el caos que fue la manera como incontrolable, creo que también tampoco esperaban tanta gente. Pues es que ese es, ese es el error de repente de muchos festivales. Ajá. O sea, pretender que, que no hay mucha gente. Sí. Este. Hay que estar preparados para. Sí, tiene, yo creo que uno de los, de los festivales aquí en México que para mí es mi favorito es el Pal Norte. Ajá. Y yo creo que para el norte ha aprendido y ha crecido porque siempre están preparados para, o sea, son un chorro de escenarios. En Europa no hay un festival con tantos escenarios, ni Waken, por ejemplo. Ajá. No existe eso, no existe eso, son tres, acá hay seis, este. O sea, la logística y todo. La logística es. Y siempre han estado adelantados entonces, preparados para crecer. Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que su visión siempre ha sido ser uno de los festivales más grandes a nivel mundial. Probablemente no, no sé si en cuanto a la gente que puedan atraer, pero sí en cuanto a los escenarios y la producción. No le piden nada a ningún festival de los que yo he estado en Europa, a ninguno, a ninguno. Y te estoy hablando de festivales como Waken, te estoy hablando como Rock and Dream, como Glasgow, este, no, no es Glasgow, ¿cómo se llama este festival en Londres? No, 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 no te podría decir, no lo conozco. Ajá. Pero es otro festival igual de importante, el que se hace en Londres, este, en Inglaterra, Downloads. Ah, el Downloads, claro. Por ejemplo, el Downloads, que para mí era gigantesco, eran cuatro escenarios. Y acá en el Pal Norte. Y en el Pal Norte son seis o siete, no sé. Sí, qué cabrón, estar preparado para crecer. Sí, sí. Y es algo que también tiene... Y supongo que va a llegar un momento en el que ya no les va a dar para crecer más, pues, o sea, el parque de fundidora no, por más que le quieran meter a otra persona, no va a entrar. Pero entonces ahí supongo que deben de estar preparados para delimitar hasta dónde. Ajá, sí, por supuesto. Y no poner en riesgo a la gente, porque también eso es todo un rollo. O sea, yo me di cuenta acá, en Polonia, que sí, están preparados para esas 200 mil personas. Pero también la gente juega un factor importante, porque si algo pasa y corres, por muy preparado que estés, va a haber muertos. O sea, ¿cómo paras? Sí, sí, esa marabunta de gente. No hay forma, pues. No hay forma. Sí. Entonces, también tiene que ver la gente. Y yo creo que en gusto, en esa época, pues, los chavos eran puro desmadre. Sí, sí, sí. Generación X. Pues es que nuestra generación era así. O sea, no te vayas a gusto en el Roxy, cuando tocaba escape o cuando tocaba secta core. O sea, yo eran los shows que más odiaba, porque decía, puta, va a venir puro skate. Sí. Y van a estar madreando gente y es un problema. O sea, es un show problema. Claro. Por muy preparado que estés, es un show problema. Sí, güey. Y no funciona. O sea, sí fue generación. Acuérdate, Manu Chau. Ustedes abrieron Manu Chau. O sea... No, no. Por muy preparados que estuviéramos, no íbamos a poder parar a tres mil personas. Y cómo en el tiempo pensábamos que así era. Pues es que era lo que pasaba todos los días. Así era. Pues que en realidad así era. O sea, era lo que pasaba todos los días. Oye, Lalo, viste que hace rato platicábamos de estos periodos de tiempo que son como muy definitorios, muy importantes, que no te perdiste, por ejemplo, con tus hijos. Ajá. Sin duda ahora, a un año de que platicamos la última vez, han pasado ciertas cosas. Me estás contando un montón de retos que tuviste. Pero tú tienes cuarenta y tantos años. Ya en realidad no son tan definitorios estos, digamos, cambios o cosas que pasan. Las chicas de The Warning, ellas están muy, muy jóvenes. Sí. Este principio de su carrera, y sin duda este año que pasó, han sido de pasar de veinti... O de diez y tantos a veintitantos o algo así. Sí. Seguramente para ellas ha sido una... cambios y cosas muy cabronas. Ahora que has tenido más chance de platicar, por ejemplo, para ellas, cómo es tocar en un escenario como este de Rock and Poland, por ejemplo. Fíjate que sí se sorprenden mucho, pero también es algo que tienen toda su vida viviéndolo. Claro. Entonces, pues, es un reto y lo afrontan y lo hacen y les quedan cosas muy gratas, supongo, en su imagen, en su memoria. Porque todos los escenarios, no importa si son chiquitos o grandes, son bien importantes. O sea, hemos hecho shows en lugares que decíamos, híjole, es que está bien chiquito, pero han sido unos mega shows. ¿Tipo qué? ¿Como cuál? Es que si me la pones bien difícil, porque no me... es que mi problema es que ya no me acuerdo. Claro. O sea, pero Amsterdam, por ejemplo, era un lugar que no era tan grande, creo que era como para 800 personas y fue un muy buen show. Este, el principio de Barcelona, el primero en Barcelona, en la NAO, es un lugar, pues, poquito más, yo creo que ha de haber sido como poquito más grande que el RUF de aquí, el del C3. El del C3. Le cabían como 700 personas, una cosa así, supongo que será como el Foro Independencia. Claro. Este, y también ese fue un showsazo. Pues sí, o sea, tiene que ver, creo que las audiencias que para mí, para mí, y espero que no se sientan los demás fans, pero para mí se han entregado más, es Alemania e Inglaterra. O sea, en Europa, del otro lado del Chaco. Sí. Y han conectado de una manera con la música y con... En Inglaterra ha habido un crecimiento de la banda exponencial, ahora que estábamos allá, de repente nos llegó, bueno, a Rudy le llegó la información de que estaban en el top 10, en el número 1 del top 10 de ventas de discos más vendidos en Inglaterra. No mam. Arriba de Nirvana, de Pink Floyd, de bandas que decías tú, ¿cómo? Es así, es una locura. Pero lo notas a la hora de los shows. Claro. O sea, sí lo notas a la hora de los shows. El 2025 vamos a hacer una arena para 6 mil personas en Inglaterra y tiene que ver con todo eso. Y digo, no sé cómo va de venta, pero el otro día escuché que iba bastante bien, quiere decir que ya va más de la mitad. Claro. Y falta un chorro. Falta mucho. Esto vamos en abril. Entonces te digo, para ellas yo creo que también es un cambio bien fuerte porque toda su vida han hecho esto y creo que también hasta cierto punto ha coartado mucho de su crecimiento como adolescente. Claro. Porque no es lo mismo que tengas una banda y janguies con tus amigos a que tengas una banda y janguies con otras estrellas de rock. Sí, y a nivel top mundial pues. Ajá, entonces no es lo mismo. Sí, sí. Y no tiene que ver con la banda y no tiene que ver con que se te sube o no se te sube, pues es completamente diferente. Claro, pues además. O sea, y luego regresan a Monterrey que es donde viven y cotorran con sus amigos, pero no sé honestamente, fíjate, nunca les he preguntado, no sé cómo las ven ahora sus amigos. O sea, sé que los más allegados pues no cambia, porque también esa es una de las cosas que yo les admiro, no se les ha subido nada la fama, siempre están súper bien aterrizadas. Y digo, lo sé, lo intuyo por lo que me dices de la ética de trabajo que tienen y como esta, no sé si decir humildad o de decirte, si tú me dices esto es esto, ¿no? Confianza y todo. ¿A qué se lo atribuyes? Tiene que ver con la familia sin duda. Totalmente, totalmente. Es una empresa que se ha forjado en un núcleo familiar. Muy sólido, muy unido, de mucha confianza y que a las personas a las que nos han dado la oportunidad de pertenecer, probablemente no a la familia, pero sí a la organización, se nos ha abierto la puerta de decir, estos somos, necesitamos estos perfiles. Porque claro, no todo el mundo puede trabajar con nosotros, no porque sea bueno o malo, de preferencia queremos a alguien que sea muy bueno, pero necesita tener un perfil, porque ella es una familia pues. Claro. Entonces, alguien que sea muy bueno, pero que se la pase pisteando, no va a entrar, no va a encajar. Y no va a encajar porque no lo vamos a permitir todos pues. Claro. Porque nos va a echar a perder esa parte que está bien chida. Que siempre han, naturalmente ha sucedido. Exactamente, y que siempre hemos trabajado y que siempre hemos enriquecido pues. Entonces eso es bien importante. Claro. Este, para ellas quiero pensar que de un año para acá, que es cuando se ha destapado todo así masivamente, pues muchas cosas les deben de estar cambiando, tanto emocionalmente como personal y profesionalmente. Yo creo que las veo y las veo igual que antes, lo cual me parece genial. Todavía, para ti tu relación con ellas es igual. Sí, porque todavía nos sentamos y empezamos a contar chistes y por ejemplo en este tour, que también puedes ver en uno de los after movies, hubo una, hubo un, en Austria, llegamos un día antes al show. Este, y nos pudimos estacionar en un como parquecito, ahí a un lado del venue. Hiciste ejercicio. Que ese venue, sí, pero, no, y estuvo bien chido. Que ese venue estuvo muy curioso, que era una alberca. Ah, ¿sí? Literal, era una alberca, era en una alberca. Era una escuela. Tipo pool party. Sí, pero no, o sea, ya el venue ya estaba adaptado y era una alberca. Y este, y arriba, o sea, se te cuenta es como una explanada y está un cerro y luego del otro lado una montaña y con el hermano dijimos, eh, nos vamos a caminar y le pegamos al cerro ahí como tres horas en lo que íbamos y veníamos. Un pueblito muy, muy, muy hermoso. Ajá. Y por ejemplo ahí, cuando regresamos nosotros a hacer ejercicio, ellas empezaron a decir que qué íbamos a hacer, entonces se nos ocurrió o se les ocurrió a Rudy y a los demás, ir a un súper y comprar comida para hacer unas hamburguesas, este, compraron un asadorcito. Bueno, se dice que los de Monterrey buscan cualquier pretexto hacer una carne asada. Sí, sí, y este, y además a Rudy le gusta y le queda súper bien, pues, y este, y en ese parque compraron unas raquetas de ping pong y entonces empezamos a jugar, perdón, badminton y empezamos a jugar badminton, este, entonces fue un, fue un, como un picnic con tus compas, pues, o sea, o sea, todo el mundo estábamos jangueando ahí de lo lindo, este, Y esos son los lugares en donde sí pudiéramos hacerlo, porque sí tienen fans, pero no es de que estén ahí, ¿no? Entonces, pues, puedes caminar, puedes andar por el pueblo, porque sí te reconocen, pero no están de, ay, y hay otros lugares, por ejemplo, estoy seguro que en Berlín no podríamos hacer eso, pues. Hoy en día, porque eso hace un año no pasado. Claro, claro, hoy en día. Qué grueso. Entonces, también por otro lado, para mí es bien gacho que si nosotros tenemos un día libre, de repente yo le digo a Pau, ey, qué onda, quiero ir a, o queremos ir a tal lugar, ¿te prendes? Pues, pues, déjame ver si no tengo entrevistas, y entonces ya no puede ir si tiene entrevistas, o si, o si van, pues ya de repente se tienen que medio disfrazar un poco y nos tenemos que mover diferentes. Yo antes usaba mucho una sudadera que el año pasado le empecé a pegar parches de todos los lugares a los que iba, o a los que fuimos, y ahora ya no la puedo usar, porque luego, luego dicen, ah. ¿La reconoce? Entonces, hoy es este, y entonces digo, chale. Lo bueno que el llavero lo puedes traer oculto. Sí, 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 y digo, está padre, pues, o sea, sí está padre, pero, pero de repente si llega a ser medio molesto que estás comiendo y llegan y te piden fotos, o les piden fotos y dices, ah, pues, o sea, sí, pero, claro, aguanten. Oye, cuando platicamos planeando esta segunda charla, me decías, te quiero platicar de las cosas nuevas que estamos haciendo, ¿qué cosas están haciendo? Pues, cosas nuevas, digo, ellas están experimentando en su música. Si escuchas el nuevo disco en relación al anterior, pues, sí hay un cambio y para mí hay una evolución. Es un disco que sigue siendo muy rockero, pero ya va también visualizado más a gente de otra, de otra edad, más acorde a ellas. No tan clásicas o no tan, tan grandes, que al final de cuentas era un fanbase, pues, es un fanbase que soportó por muchos años a The Warning, ¿no? Y, y claro, entiendo su molestia de ciertos fans, de decir, es que ya no suena The Warning clásico y, pues, sí, o sea, ya no suena y probablemente lo que sigue tampoco va a sonar a lo que están haciendo ahorita, pero sería bien injusto que a la edad que tienen. Exactamente. Las cuartes a que hagan siempre lo mismo, dices, no, o sea, a mí me encantaría que experimentaran en muchísimos más géneros o que mezclaran muchísimas más cosas. Estilos, cosas, texturas, claro. Probablemente tienen esa inquietud. Sí, 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 sin duda, por su edad y por todo. Tienen 23 años, pues, o sea, eso déjaselo a alguien que a lo mejor tenga 40 y ni, porque entonces creo que es cuartarle la libertad creativa a un músico. Es como si yo te digo, no, Jero, ya tú vas a tocar siempre el cover, pero tiene que ser así. Sí, claro. Oye, espérame, pues, yo quiero meterle disto. Hay ciertos fans que nunca van a estar a gusto, güey. Sí, digo, a mí me pasa, o sea, yo escucho, por ejemplo, discos de música africana ahora y está tan fusionado con el electrónico que a mí ya no me llama la atención. Lo que me llamaba la atención era lo más clásico. Ajá. Esas rítmicas, esas métricas, esas, como hacían la guitarra, como la punteaban y hacían ritmos en vez de hacer acordes. O sea, eso a mí me llamaba mucho la atención. Ahora, y entiendo que es por una cuestión más comercial, pues, le pegan a otros mercados que tienen que ver más con lo electrónico. Claro. Y hacen esa fusión. Me llama mucho la atención porque digo, ay, qué mentalidad tan loca tienen o tan diferente, no loca, sino tan diferente, que pueden mezclar cualquier tipo de música con sus ritmos y lo hacen que suene increíble y es bien enriquecedor musicalmente. Yo ya no consumo eso porque no me llama tanto la atención, pero no dejo de decir, ah, pues, te viene interesante eso. Exacto. Sí, o sea, haces las paces también con eso. Ajá, entonces, creo que, creo que, qué sigue o hacia dónde va, no lo sé, ahí sí depende de la cabeza de ellas, pues, ¿no? Y qué chido. Ajá. Pero es que te lo decía porque siempre pasa, o sea, por ejemplo, una banda hace siempre lo mismo, como ACDC, si se puede decir, los critican, por eso es que es el mismo, Black Ice es el mismo disco que Hells Bells, pues, es ACDC, güey, qué esperas. Sí. Y de repente otra banda, como Metallica, intenta hacer otra cosa y no, ya cambiaron, ya se vendieron, ya, pues, güey. Pues, es que, mira, haters creo que siempre va a haber. Sí, siempre. O sea, si haces una cosa, a unos les va a gustar, a otros no, y eso es de lo que hablamos, de que mucha gente, y espero que no me lo tomen a mal, está bien chido que se apropien del proyecto y que lo sientan suyo, pero no es así, pues, o sea. Exacto. O sea, esa es una propuesta artística que si le dices a un pintor, oye, pues, me encantó tu cuadro este, pero este no, porque no me transmite, ah, bueno, pero a otro le va a transmitir, es exactamente lo mismo. La labor del artista no es necesariamente complacer, ¿no? No, y creo que estaría terriblemente enfocada en complacer. Exacto. Porque, porque es la válvula de escape de muchas personas. A mí hay una canción que es de los discos viejos, este, que me hace llorar, pues, cuando la canta Paulina al piano me hace llorar, y en el Pepsi Center toda la canción me la pasé llorando, yo decía, no puede ser. ¿En serio? Me, 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 me truena, esa canción a mí me truena, se me hace hermosísima la canción, y a mucha gente no le gusta, a mucha gente sí le gusta, y hay cosas, por ejemplo, ahorita mi canción favorita del nuevo disco se llama Sharks, y cada que va a llegar esa canción es, para mí es así como, que truene y que les reviente la cabeza a todos. No porque las otras no hagan lo mismo, pero, pero ese es así de pum, pum, y me prende bien cañón, entonces, yo creo que el día en que ya no suceda eso, pues, entonces, ¿ya qué estamos haciendo? Claro, y entonces tiene que pasar, a lo mejor se mueve para otro lado, y van a explorar por otro lado. Y es muy válido, pues, o sea, porque esa es la labor de los artistas, es, es lo que nos sana. Ajá, sin duda. O sea, es lo que nos sana, y, y si tú te encasillas en algo, le estás cortando esa libertad, que a lo mejor podrá decir mucha gente, sí, pero mercadológicamente, sí, mercadológicamente tiene que haber una línea, y al final de cuentas es lo que está sucediendo acá. O sea, este disco, no les cortaron su creatividad, pero sí las direccionaron como para que viéramos que podía funcionar, y está funcionando, y eso es muy válido, siempre y cuando no, no, el artista no permita que le van a cortar su creatividad, ¿no? Para mí eso es súper importante. El otro día estaba escuchando una playlist de The Warning, y me apareció, que no la busqué, pero apareció después de, de, de varias, la de Enter Sadman, que hicieron para este celebración de 30 años. Sí, fueron los 30 años, creo que del Black Album, ¿qué reto hacer este tema? ¿Qué habría ese disco? El Black Album era el que habría, que fue como justo que Metallica se vendió, ok, desde eso la gente, que es el disco más exitoso de ellos. ¿Ever? Sí, totalmente. ¿Qué reto hacer esa canción y hacerla diferente? Y la estaba escuchando y dije, lograron esta, este equilibrio entre sí poner su propuesta y respetarla a rodar. Sí, pues mira, esa creo que fue una, no creo, más bien fue una colaboración con Alesia Cara, es una artista canadiense. Ok. Este, y fue un reto para ellas, si mal no recuerdo, tuvieron como 15 días o 20 días para hacerla, le hablaron al productor, que se me olvida su nombre, y le dijeron, oye, pues tenemos que hacer esto. Entonces, Alesia estaba, Alesia, perdón, estaba en Canadá y se mandaban las cosas y las partes y entre ellas empezaron a hacerlo, lo armaron y salió. Y parece que a la disquera y a los promotores de ese disco les gustó tanto, que por eso la pusieron en, como punta de lanza del primer disco. Ajá. Sí, sí, a The Warning le abrió mucho y también tiene que ver con, con que el primer cover que se hizo viral de ellas fue esa canción. Ok. Entonces, como que había un match ahí emocional muy grande y en los shows la tocaban y era fantástica, pues, o sea, la gente se prendía y la gente la aceptaba muchísimo, pues, y aceptaba la versión. Incluso puristas decían, es que no es esa versión, pero suena a eso. Sí, yo, yo es lo que, lo que escuché, o sea, lograron respetar de alguna forma la rola, pero también proponer y darle una frescura, no es una empresa fácil. No, no, sobre todo con un artista de esa envergadura. Claro, y con un clásico tan grande. Porque de repente dices, híjole, ¿qué van a decir, no? O sea, ¿y qué van a decir los músicos? Deja tú, ¿qué va a decir la gente? Los músicos, ¿cómo la van? Si la van a aceptar, no la van a aceptar. Porque no había tiempo de decir, ah, pues esa no nos gustó, haganla diferente. No, era, es eso y va. Claro. Entonces, pero está bien chido, pues, y es exactamente lo que te digo, la sensibilidad, las ganas de proponer tu arte. Entonces, pues ahí, ahí sale eso. Está bien chido. Sí, está bien chido. ¿Cuáles son los próximos planes? Aparte de venir a tocar en mi cumpleaños, que la verdad no te quería decir, Lalo, pero organizé una fiestita de cumpleaños en la que vas a estar. Muy bien, pues seguimos en, en, seguimos en tour. Ahora te quedas un par de semanas en Guadalajara. Pues ya, me voy el 28, vamos a hacer el tour. ¿De este mes? Sí, sí, sí. Ya, ya te vas. Sí, ya, nos vamos a hacer un tour por Estados Unidos, un mes, y luego nos invitaron a abrirle la gira a Evanescence. Ay, güey, qué chido. Entonces vamos a hacer esa, esa gira con ellos y Hellstorm, que es una banda hermana con las, con la que nos invitaron hace un año también a empezar a adaptoriar. Está, está bien perra esa banda. Está perrísima, perrísima. Yo tengo, pues creo que desde que terminamos esa, esa gira que no los veo, digo, he visto lo que están haciendo y lo que, y he escuchado lo que están haciendo, pero tengo muchas ganas de volver a verlos porque realmente era una cuestión así chidísima. Al final de, de ese tour recuerdo mucho que, y todavía me escribe, que creo que ya no está, pero me escribe uno de los técnicos que me dice, Lalo, extraño tus quesadillas. Porque teníamos tanto, tanta comida en, en el camión, que pues dijimos, hay que acabárnosla, o sea, no, 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 no podemos tirar esto. Hay un chorro de queso, hay un chorro de tortillas. Entonces, un día me puse a hacer quesadillas y estaba yo en el camión, en el patio de maniobras y pasaba la gente y, y voltean y, hey, Lalo, ¿cómo estás? Hey, ¿quieres una quesadilla? Sí, órale, pum. Y entonces todo mundo ahí me decía, güey, ¿qué onda con esas quesadillas? O sea, y la salsa y, y acabamos con la comida. Entonces, me acuerdo mucho de eso porque al bajista, a Josh, le llevé dos, dos botellas de mezcal y esa tarde, pues, nos echamos unos tragos de ese mezcal y las quesadillas. Y el otro día me mandó una foto diciéndome, hey, todavía tengo tu mezcal, ya me queda bien poquito, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? Entonces, tengo la misión y el compromiso de llevarle otras botellas ahí de mezcal. Pero es una banda bien chida, es una banda con la que aprendí realmente a tourear, a hacerlo de verdad y súper organizado, este, creo que todos. Y nos inspiró mucho, tanto técnicamente como personalmente. Entonces, pues, está bien padre. De todo lo que hiciste en tu vida, nunca te hubieras imaginado ser famoso mundialmente por tus quesadillas. Pues no, no, no. No era particularmente una habilidad que tuvieras. No, no, no. Pero eran, o sea, más bien de repente siento que, que les gustó, porque claro, uno como mexicano tiene un mood al, o sea, el simple hecho de que te calientas una tortilla y le pones frijoles tiene un mood diferente. Claro, y lo van a ver como algo. Y entonces, ellos, sobre todo uno, que sí tenía más como interacción con gente de México, decía, no con gente de México, con gente que le gustaba la comida mexicana, decía, es que hay algo en esta quesadilla que es completamente diferente. La mano mexicana. Pues sí. Mexican quesadilla. Y lo vivimos, o sea, en Glasgow, por ejemplo, el año pasado nos tocó encontrar un lugar que tenían comida mexicana, tenían birria. ¿Estaba chida? Chidísima. Ah. Pero el secreto era que era un chavo que era de Sonora, que vivía cruzando la frontera y se fue a vivir para allá. Entonces, toda la esencia de la cocina la tenía porque él era de Sonora. Claro. Y hizo un business en Estados Unidos y luego se fue para allá. Y es un hitazo su comida. ¡Wow! Entonces, cada que nos toca regresar, porque hemos ido dos veces. Es espirria. O sea, ya es que le mandas el mensaje de que, hey, somos la banda de mexicanos, necesitamos tal. Y él, la última vez que estuvimos en Escocia, nos mandó, nos mandó camarones al ajillo, o sea, un chorro de guisos y pues es como que el regresar a México, pues. O sea, sí hay una diferencia bien locochona, bien locochona. Un pedacito de paraíso en otro lado. Sí, sí hay una diferencia bien locochona. Lalo, te agradezco muchísimo tu tiempo. No, amigo, pues un placer, ya sabes. No solamente tu tiempo, es que siempre lo agradezco, pero aparte, particularmente, que yo no lo vi venir, no sé si tú, pero bueno, es uno de los capítulos más vistos de mi canal. Pues eso dices, Jero. Y me abriste, pues me abriste las puertas a mucha otra gente que no me conocía. Y ahí vamos avanzando, pues. Sí, qué chido, pues qué bueno. Te puedo decir que hasta tú eres famoso porque ahora que estuvimos en Europa, varias personas me dijeron de que qué onda con la segunda, con la segunda vuelta y que ven tus, tus entrevistas. Lo cual se me hace bien interesante y bien chido porque empiezan a conocer a muchísima gente que está en la industria de este lado y a lo mejor eso anima a que muchos proyectos se den la vuelta para allá. Que ya lo están haciendo. Te digo, hace rato te decía Elis Paprika, a la misma, en las mismas fechas que nosotros estábamos tureando allá, ella estaba tureando también dos, tres semanas. Qué chingón. Creo que los disidentes, cuando nosotros veníamos para acá, ellos estaban llegando a España, supongo que Siddhartha, bueno no supongo, vi que Siddhartha también iba a algunos festivales en España, Caloncho vi que estaba anunciado en Inglaterra, en Dublín también creo. O sea, está bien padre pues, está bien padre, porque la verdad es de que ya hay en oídos de la gente más casos de bandas que se animan a hacer ese, esa inversión porque es una inversión. Y ojalá que esos proyectos sigan manteniéndose constantemente yendo para allá y que se abra todo este bagaje que tenemos artístico para todo el mundo, pues no nada más allá, sino en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Asia. O sea, se me hace bien loco que fuimos a Japón, güey. Sí, 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 está loquísimo. Pero hay gente que sigue a la banda en Japón y me acuerdo mucho de Ellis porque Ellis va cada año. Exacto. Entonces de repente dices, ok, son mercados que de repente no visualizas, pero el chiste es abrirlos, pues. Y ella aprendió a gestionarlo hace muchos años. Sí, claro. Tengo muchas ganas de platicar con Ellis también. Claro, claro. Creo que venía a Guadalajara, vamos a ver si la podemos encontrar. Ojalá puedas porque tiene miles de historias. Y yo acabo de hablar con ella y me decía, Lalo, es que, le dije, ¿cómo te fue? Me dijo, me fue muy bien, pero, pero a la vez no, porque no lo planeé correctamente. Pero ya entendí que tengo que hacer por zonas y ya entendí que, ah, ok. Sí, aprendí. Ese aprendizaje está bien chido porque es la única forma en la que tú vas a saber por dónde y le das continuidad a tu, a tu trabajo. Claro. A nosotros nos pasa. O sea, nosotros decimos, si regresamos a Canadá, quisiéramos no hacerlo en noviembre, pero vamos a hacerlo otra vez, pero ya entendimos cómo es, ya no nos lo cuentan. Entonces, hay que aprender de eso y entonces lo vas planeando y el siguiente año va a ser diferente. Y en vez de hacer ciertas cosas en ciertas fechas en Centroamérica que hace frío, a lo mejor las vamos a hacer en verano, que acá hace frío y no podemos hacerlo y entonces nos vamos para Europa o hacemos México. En fin. Y eso lo haces, lo aprendes así. No hay otra forma. Lo aprendes haciendo. No hay otra forma. Exactamente. No hay otra forma. Qué chingón. Pues, Lalo, te agradezco muchísimo tu tiempo. Amigo, un placer como siempre. Gracias. Un gustazo, mi Gero, un gustazo. Pues, acá nos vemos pronto. Saludos a Luna y a León. Claro que sí, de tu parte. Y acá seguimos. Muchísimas gracias, mi Lalo. Venga, nos vemos la próxima. En un año nos vemos. En un año. Ahí me vas contando cómo vamos cada año. Sí, sí, sí. All right. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.